El paso que doy el lugar donde estoy Ahí estás tú, te veo en mi sombra, te siento en mi alfombra Ahí estás tú, en cualquier lugar donde yo quieras buscar Ahí estás tú Te veo en la tele, te escucho en la iglesia Ahí estás tú, te veo en la revista, te leo en la Biblia Ahí estás tú, pero sé que hay más Sé que eres tan real como mi voz Te vas, te vas, te hace más que mi canción Te, 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 te Por los ojos de mi corazón Te, 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 te Eres más que una religión Es que no me conformo con lo que oigo, con lo que sé, no Siento un juego por dentro que me lo dices, quiero saber Pero sé que hay más, yo te quiero conocer Cante más que mi canción, con los ojos de mi corazón Yo tomo el fuego, que eres más que una religión Darte más Darte bien Darte más Más que mi canción Darte bien Con los ojos de mi corazón Darte bien 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 ¡Suscríbete!